Bienvenidos a un nuevo tutorial de MegaBlender 3D, donde vamos a iniciar una nueva andadura. Vamos a iniciar una nueva línea dedicada a addons. En este caso, vamos a ver un addon llamado Misurit, el cual añadirá a Blender alguna característica nueva que nos permitirá realizar algunas medidas dentro del programa de forma más cómoda. Antes de pasar a ver el addon, vamos a ver algunas características propias de Blender para medir y tener modelos a escala. Para medir, generalmente, utilizamos la cuadrícula de Blender. Un cuadrado vale una unidad, siempre y cuando la escala la tengamos toda una. Y si tenemos las unidades puestas en metros, pues veremos que un cuadrado, en vez de ser una unidad de Blender, es un metro por un metro. Todo se mide en metros en la cuadrícula. De manera que, si queremos hacer un desplazamiento en metros, o en centímetros, en decímetros, o en milímetros, si queremos un nivel de precisión mayor, tenemos que recordar algunas lecciones de matemáticas, así que, si me tenéis, un decímetro son 0,1 metro, un centímetro 0,01 metro, y un milímetro 0,001 metro. Si yo quiero desplazar un objeto a un centímetro, hacia la derecha, pondré GX 0.01. Primero, si queremos que en Blender un cuadrado, en vez de medir un metro por un metro, miga, un centímetro por un centímetro, o un centímetro por un centímetro, o un milímetro por un milímetro, pues todo lo que he de hacer es, en donde pone escala, la medida que quiero que ocupe en esa dirección en el cuadrado, dividida, o sea, 1 dividido esa medida, por ejemplo. Yo quiero ahora que esto sea un decímetro por un decímetro. Como hemos visto, un decímetro es 0,1, pues pondré 1 dividido 0,1, que son 10. 3,5 metros, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20. ¡Gracias! 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 Con este addon podemos controlar el nivel de precisión que queremos en las medidas. Podemos ponerle 0 decimales, 1, 2, 3... El número de decimales que queramos. Y también podemos cambiar en qué unidades medir. En metros, centímetros, milímetros, en pies, en hinchas... Como veis, el nivel de control es bastante más alto que el estándar de Blender. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! La proyección de una medida sobre los ejes X, Y o Z es una herramienta poderosa que nos permitirá, como en este ejemplo, dos puntos separados, saber cuál es la diferencia de alturas o la diferencia de medida en el eje Y. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!